Desperté al trecho, un domingo perdido en un lugar desconocido Los acordes menores, desgarran los colores, los separan de mí Todo cambia, siempre cambia, es así Todo cambia, ayer había sol, hoy parece Berlín Soledad, intuosidad, la mirada perdida Sangre entre mis dientes Extrañando las olas, botas caen sin demor El día es tan gris Todo cambia, siempre cambia, es así Todo cambia, ayer había sol, hoy parece Berlín Hoy parece Berlín No recuerdo aquel momento, salí bien pero lo siento Entre ojos bien abiertos, no recuerdo estar despierto Sin preguntas no hay respuestas, no tengo la culpa nena La soledad es violenta, el silencio nos condena Soledad es violenta, el silencio Capítulo 8. Gracias por ver el video.